Es un debate que está en todas las mesas, en todas las familias, en todos los grupos de amigos. A propósito de lo que ocurrió hace dos semanas en Rosario, el linchamiento de un pibe de 18 años. No tenía antecedentes, y voy a empezar por vos, Carlos Maslatón. Aún así, no tenía antecedentes. Habría robado, porque le hicieron un juicio sumario ahí, pero le habría robado, según observaron, o lo encontraron en infragante, la cartera de una señora acompañada por su hijo, y lo mataron. Aún así, ¿vos seguís avalando lo que sucedió con ese chico, con David Moreira? Lo que sucedió es lamentable, pero todo es lamentable. Su voluntad delictiva es lamentable. Él salió de operativo para robar, y le salió mal. El problema es que la sociedad le quiere mandar un mensaje a los delincuentes de que no tienen impunidad, que no tienen vía libre. Y lo hace la sociedad directamente, y lo hacen los vecinos, en este caso, de un barrio, porque el Estado los abandonó, y es cierto que los abandonó. El gobierno los abandonó, en realidad. Los gobiernos abandonaron la lucha contra el delito porque simpatizan ideológicamente con el delito, porque creen que el delito está causado por gente pobre que necesita tener su reivindicación patrimonial. Entonces lo que dicen es, dejáte robar, porque a lo mejor te pueden matar. Y al final, ¿qué pasa? Te roban y te matan. Entonces la gente dice, yo me vengo a defender. Esto se puede terminar rápidamente, Tonietti. Yo te quiero dejar un mensaje favorable, probablemente que pueda coincidir con vos. Se necesita que el Estado reasuma sus facultades punitivas que las abandonó. Bueno, Mariano, vos sos abogado de la asociación Pensamiento Penal, tenés una opinión diametralmente opuesta. Estamos hablando de un pibe que no está más, 18 años, 18 años, no tenía antecedentes, y fue condenado a muerte y ejecutado en el momento. Ya. Yo con Maslatón me pasa que a veces pienso que es un personaje grotesco, que a veces lo traen como para provocar. Y a veces, y ahora estoy girando la opinión y me parece que es muy peligroso directamente lo que está. Digamos, es ya, es imposible pensar para mí que alguien justifique que entre 50 personas sigan pateando un chico que está tirado a la calle. Es de una crueldad y de una cobardía que me resulta difícil de defender. No entiendo con qué cara lo puede defender. Pero además, todo lo que dice es mentira desde el primer momento hasta la última. El Estado perdió sus facultades punitivas o los gobiernos por simpatía con los delincuentes. ¿Por qué tendría un gobierno simpatía por los delincuentes? Pero, porque son todos de izquierda. Todos los gobiernos provinciales son de izquierda. No me coloco ni un gobierno de izquierda. Tal vez el Partido Socialista fue de izquierda en algún momento, hoy lo dudo. Pero, dice, abandonó sus facultades punitivas. Desde hace 20 años para acá, la tasa de encarcelamiento en la Argentina no para de crecer. O sea, la idea de... Hay cada vez más presos que entran de los que salen. La idea de esa puerta giratoria. Si hay una puerta giratoria está un poco trabada. Porque entra mucha más gente de la que sale. Es decir, la tasa de encarcelamiento, ni siquiera los números totales. La tasa de encarcelamiento, cuántos presos tenemos cada 100.000 habitantes, crece desde el regreso de la democracia y crece más aceleradamente en las épocas de mayor inseguridad, de mayor cantidad de robos callejeros percibidos por el sistema penal. Es decir, no hay un abandono de las facultades punitivas. El problema es que siempre que se habla del supuesto retiro del Estado en estas cuestiones, lo que se pide es que el Estado se haga presente en las clases pobres sólo a partir de la faz punitiva. ¿Usted cree que cuando alguien dijo lo del retiro del Estado se refería al Estado promotor de derechos, al Estado que genera inclusión? No, ellos, el reclamo es por el Estado que castiga la faz negativa, la faz dura del Estado, la policía, la cárcel, el juez, etc. Pero aún así tampoco ha habido una mayor ausencia del Estado en estos momentos que en otros de la historia. Tampoco en su faz positiva inclusiva, comparemonos con los 90, por ejemplo. Sin embargo, dice, ahora no da más, la inseguridad se convierte en... Si vos ves la tasa de... Nuestro peor momento de tasas delictivas que coincide... 2001-2002, ¿no? Exacto. En el 2001 empieza a subir la tasa muy grande, sobre todo los delitos contra la propiedad, pero también contra la vida. Y en el 2002 pegó un pico enorme. Por supuesto porque estaba todo el país devastado, ¿no? Y un poco tiene que ver con eso. Y sin embargo, se supone que hoy estamos en una situación peor en ese punto porque el Estado habría abandonado sus facultades punitivas, que no sólo no se abandonó, sino que en ese momento eran las únicas que mostraba. Entonces, cuando hay un problema de conductas sociales que tiene razones sociales, por ejemplo, personas violentas, como un pibe chorro que está dispuesto a matar en un robo, es obvio, sin justificarlo, y pareciéndome una tragedia, y aún así, pareciéndome que es un hecho que debe ser punible, es obvio que ese es el resultado de una larga historia de exclusión. Una cosa es que sea punible o no, y que ese chico merezca una pena. ¿Sí? Creo que ahí sí vamos a coincidir la mayoría. Otra cosa es si querés encontrar una causa, una solución a largo plazo para este problema. Una solución estable. La solución va por otro lado, no por el lado de la pena. ¿Cuál es, Malatón, para vos? Entonces, ¿estarías a favor, prácticamente, de la creación de lo que fue en algún momento en Brasil, de los escuadrones de la muerte, o que los civiles se armen y que formen un grupo de parapoliciales? Los escuadrones de la muerte fueron terrorismo de Estado, no tiene nada que ver con esto, y tenía una finalidad de represión política de la dictadura brasilera, que después fue seguida... Por la democracia. No, después fue seguida por los militares argentinos. Así que no mezclemos las cosas. Bien. Esto no tiene nada que ver con violencia política. Ese cartel, recupérame el cartel, por favor, de Rosario, que me gustaría volver a... Ese cartel, donde diciendo, si pasan por acá, los vamos a linchar. Entonces, ¿ese cartel, lo subirías? Ese cartel, ese cartel sirve para alertar. Le están diciendo al delincuente, no vengas por acá, no te juegues en contra nuestra. Y eso es culpa de que el Estado se retiró. Y a mí me confirma todo lo que dice Gutiérrez, que el Estado se retiró de la represión, porque considera que hay causas muy remotas que hacen que uno sea delincuente. Y ¿sabes qué? El tipo que está por sufrir un delito, que está por ser aniquilado, no le importan esas causas remotas en forma inmediata. Vamos a ver el cartel de Rosario. Tengo entendido que es Rosario, la provincia de Santa Fe, por lo pronto. Y fíjense, vecinos organizados, ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Digamos, yo no sé si es un cartel aislado, o forma parte de que los vecinos están organizados en algún barrio. Esto es el... Doctor... Uno tiene el derecho a defenderse. Una cosa es defenderse y otra cosa es asesinar. Son dos cosas diferentes. No, no, tiene el derecho a defenderse. En la defensa, como a uno lo pueden venir a matar, uno puede responder, y una de las consecuencias de la respuesta puede ser que lamentablemente muera el que ataca. O sea, usted dice que el que comete un delito... No, no estoy diciendo eso. Yo digo que en la defensa, que en la defensa, uno de los resultados puede ser la muerte del delincuente. Pero para el que comete un delito. Para el que comete el delito es el delincuente. El otro se está defendiendo. ¿Vos me decís que se defiende su delincuente? Yo te digo que no, el que se defiende se defiende. Yo creo que usted es un potencial delincuente, porque usted está traduciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco artículos del Código Penal. Ninguno de esos. Incitación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen, atentado contra el orden público. No, está en el Código Penal, ¿eh? No, 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 está en el Código Penal. ¿Qué hacemos con usted? ¿Qué hacemos con usted? Para mí usted es un delincuente. Bueno, procede como corresponda. Bueno, pero yo no pienso como usted. Yo creo que usted debería ser juzgado. No, pero tú me estás acusando de comisión de delitos. Yo te digo que no cometo ningún delito. Desde el artículo 209 al artículo 213 del Código Penal, usted está cometiendo esos delitos en este estudio de televisión, ahora. Ahora los está cometiendo. Entonces, ¿sabés qué? Procede como corresponda. Hacé la denuncia y nos veremos en la justicia. Obvio, 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 obvio que voy a hacer la denuncia. Obvio que voy a hacer la denuncia. ¿Sabe lo que pasa? Estos temas no son debatibles. Acá no es una cuestión que discutir linchamientos y linchamientos. Sí, son debatibles. Hay que condenarlos los linchamientos, lisa y llanamente. ¿Sabés lo que pasa? Vos estás confundiendo la legítima defensa con la realización de actividades que son ilícitas para la ley argentina. Son asesinos disfrazados de justicieros. Son asesinos disfrazados de justicieros. No es así. A ver, a ver, tenés que estudiar un poco más el tema. Doctor Gutiérrez. Por supuesto que coincido. Pero además, hablemos de lo que le importa a la gente. Dígame cuál es su política de prevención del delito. Porque a la gente le importa que ahí... La política de prevención del delito pasa exclusivamente por anunciar que el delincuente va a ser reprimido y atajado de antemano. Hace 20 años que tenemos esa política de prevención del delito. No la tenemos. Dígame el resultado. Yo le digo, políticas de prevención del delito son políticas de prevención situacional. Políticas de prevención comunitaria para hacer que los pibes no terminen con esa historia de vida. Políticas de prevención social. Respecto de la droga pueden ser políticas sanitarias, políticas de reducción de daños. Respecto de la policía armando al crimen organizado pueden ser políticas de transparencia, y de control policial negativo porque en su pequeña cabecita lo único que sirve es matar a la gente en cana. Mandar a la gente en cana, mandar a la gente en cana, hasta ahora ha probado ser inútil. No, lo que ha probado ser inútil es lo tuyo, está matando a la gente en el país. Estas políticas que yo les propongo nunca han sido intentadas. Nunca. Siempre fueron intentadas. El fracaso actual es consecuencia de tu política. Perdóname que te contradiga. Yo tengo solución para lo que me dice Gutiérrez. No sé si querés que te lo diga. Sí, matarlos a todos. No, de ninguna manera. La policía tiene que actuar, tiene que ponerse a actuar. La policía está atada de manos porque los policías temen después ser procesados por abuso de autoridad, por comisión de delitos que no cometen. Ha habido al menos 20 reformas legales en cualquier provincia al azar que elijas. Ha habido por lo menos 20 reformas legales en los últimos 10, 15 años para darle más poder a la policía y para hacer menos control judicial de la policía. Con este mismo discurso se han promovido muchas reformas legales como la que el presidente que no han existido. No, no, la norma Gutiérrez. Se importa lo que le dejan hacer en la práctica. Esto es un tema político. Confía en la policía, ¿usted...? ¿Confía en la policía, Marlato? Hace lo que quiere. ¿Usted cree que los cuerpos policiales de la Argentina son honestos como lo son en otros lugares? ¿Cómo lo son? ¿De alguna manera en Chile cruzando la frontera? o en Uruguay, cruzando el charco, el río, o en España, o en Italia, donde colmear a un policía es una excepción y acá parece que la regla. Bueno, yo creo que podemos tener perfectamente una policía recontra profesional y que cumpla con su función. Pero tenés que dejar que actúe. La prevención delictiva es fundamental. Hoy el policía no actúa porque teme ir preso. Bien, tenemos un momento ahí de... ¿Cuántos policías presos hay? Hay muchos. Dígame tres casos. No, no importa ahora. No, 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 hay muchos. En la práctica no puede actuar Gutiérrez. ¿Cuántos muertos? En la práctica no puede actuar. Desde la Iglesia o la Democracia, ¿cuántos muertos por balas policiales? Hay cuatro mil. Dígame cuántos policías presos hay. Dígamelo, cuéntenmelo, dígame. ¿Quién te dijo que no fue hecho en el ejercicio de sus funciones? Por supuesto, seguramente lo puede. Bueno, vos estás en contra de la policía. Vos querés un Estado sin penas y sin policía. Entonces, ¿sabés qué? Estás proponiendo la ley de la salva y la naranja. Señor, yo también conozco. Como es que usted está cometiendo un delito... Tu política, Gutiérrez, tu política es la que lleva a los linchamientos. Vos sos el responsable de los linchamientos, no yo. Primero, yo no tengo ningún rol político. Segundo, estas políticas, yo le digo, nunca se han intentado en este país. Nunca se han intentado. Vos sos Zaffaroni puro, querido. Zaffaroni puro. Mi respeto para Zaffaroni, pero ahora tengo mucho que va con Zaffaroni y todos sus discípulos. Por eso hay tantos muertos como hay ahora, por culpa de esa ideología de falta que ustedes... Pero usted está justificando el regreso al Estado de naturaleza y romper directamente el contrato social. No, eso es lo que le propone Gutiérrez. Usted está proponiendo eso. Él no quiere que alcule la policía, no quiere que haya pena. Yo sí quiero que alcule la policía, y sí quiero que haya pena. No está diciendo eso, me parece que ni siquiera se pueden escuchar. No lo estás escuchando lo que está diciendo. Están hablando de dos concepciones de Estado distintas. Me parece que debemos definir la palabra Estado para seguir hablando, porque son dos Estados distintos. Por eso es que ustedes convocaron a esta mesa, para que discutan con Gutiérrez. No es para discutir, es para debatir algo. Vos estás identificada con la ideología abolicionista, y estás a favor de los delincuentes. ¿Qué vamos a hacerle, compañera? No, no, estoy rompiendo un contrato social. Y vas a ver que va a estar todo mejor. No, señor, estoy rompiendo un contrato social que hay que respetar, y que usted parece que está fogoneando la ruptura de ese contrato social. No, eso lo rompieron ustedes, los kirchneristas rompieron. Hay una guerra de todos los contratos. Ustedes los kirchneristas rompieron el orden social. Soy alfonsinista. Y sobre Estado autoritario. Le digo la verdad, no es kirchnerista. Es alfonsinista. Pero debe ser pan radical cercana al kirchnerismo. ¿Verdad? Eso descalifica... Eso descalifica... Está lleno de radicales, el kirchnerismo. El kirchnerismo es una mierda. Pero eso va a descalificar mi opinión, además. Movimiento político nefasto. Le gusta a ustedes, a mí no. Acá tiene las consecuencias. ¿Ves cómo mi crecimiento del crimen es culpa del kirchnerismo? ¿Quién gobierna el país? Malatón, una consulta. El objeto del robo. En vez de ser un carterista que roba en la calle, le arrebata a una mujer una cartera y se la roba, hay un evasor, un gran evasor fiscal. Un gran empresario de este país. Un tipo hiper mega millonario, con llegada a la justicia, al poder, a la policía, a todo. Si yo descubro que está evadiendo los impuestos y me está robando a mí, de alguna manera. Indirectamente, pero me está robando a mí. Y yo cometo un hecho de linchamiento y lo termino matando. ¿Usted cree que sería un hecho de justicia? ¿O cree que no? Porque él es más poderoso que yo. Tu planteo es totalmente absurdo. No, es lo mismo. Es un ladrón. El hecho es un robo. Es absurdo porque no es un robo. Y la respuesta es la misma. Es un linchamiento. No es un robo. Primero que nada, en evasión impositiva, hay que ver cuál es la presión tributaria del país. Y yo te voy a decir algo que vos te vas a indignar. Arriba del 30% de presión tributaria, y ahora tenemos 54, está justificada la evasión. Anoten ahí para la denuncia penal correspondiente. ¿Puedo traducirle? Justifico la evasión impositiva arriba del 30% de presión tributaria. Estamos que se robe una cartela, pero está bien que se robe no para los impuestos. Pero por supuesto, por supuesto. Está bien que los ricos no para los impuestos, está bien que la gente robe la cartela. Pero no es los ricos, nos están masacrando con impuestos. Además de fomentando a los delincuentes, nos están afanando toda nuestra riqueza para patinárselas en el Estado. ¿Puedo traducir lo que acaba de decir? Los únicos linchables son los pobres. Exactamente.